Ah, vale, a ver, equipito Voy a probar un equipo de GT común Takisa, ah, tal que así Vale, he hecho ya el nuevo Awaken de hoy Le voy a meter el de GT Creo que le voy a dar este Vale, pues no voy a ver el kit de Baby, ya lo vimos ayer Top 6000 Buffos a GT Yo feliz Creía que... Bueno, mientras era aquí Vale, a ver cómo recibe daño No lo recibe Ahí está, vale, vale Da cartita también, eh Eso está potente Mucho crítico Vale Vale, lag Es verdad que... Es que el kit de... ¿Qué hace, loco? El kit de Super 17 es demasiado bueno, eh ¿Pero qué haces cambiándolo, loco? ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Eh, amigo Amigo mío No, si no me da carta Si no cambia Picha corta Si nos quitamos de un... Si nos quitamos de un rojo es bien Claro, es que el rojo es muy potente Y al menos habría que perder personajes para que Baby se fuese quitando colores y tal Si no la verde, ¿no? La verde le quitaba... ¿Color? Estoy arrastrando para atrás ¡Ay, no! Vale ¿Qué? ¿Puedes hacer la verde táctica? Sí A ver, azul de lejos ¿Color? No, es tarde Complicado con el lag Nada, va lo loco el panita, eh Vale, ¿puedo jugar? ¡Ahí estamos! Primera partida LF, eh Huesos, pero Es que ni una vez me ha pegado Y era LF Se quita el color con la main LF en la primera partida, eh ¡Oh! ¡Te aprieta el huevo! Nada Todo el mundo está con doble rojo Todo el mundo está con doble rojo Todo el mundo está con doble rojo Aunque sea pocho Bueno, pocho, traer al Trunks Así que hay que jugar como dios Y colar esas verdes ¡Guau! ¡Esquivado! ¡Oh, qué tío! Ah, que los rojos que me ha traído Pues nada, vamos a probar el gauch Del broli Del baby Neutro Neutro está muy bien Neutro está muy bien En el daño No sé qué se espera Este man a hacer, pero ¡Esquivado! ¡Busado! ¡Ever月 de verdad, reyebu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suailoretics! ¡Vamos! ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡engmos! Bien, si no, está pochín ¡Ay, que me la he liado! A lo mejor mola Escúchame Vale ¡Oh, ya saca el ki! ¡Qué cabrón! ¿De dónde está sacando? ¿No le quitaba ki? ¿No le quitaba yo 50 de ki? ¿El cabrón cuánto ki tenía? ¿100? Fermín, muchas gracias, tío, muchísimas gracias por ese prime Primer prime Dios, cómo pega esto Uy, no me ha leído el tap Ahí está Se ha recuperado el banis y todo, ¿eh? Qué cabrón Espera, ¿cómo? ¿Me la había quitado zombie antes? No es un personaje fácil No es un personaje fácil No, es que no puedo 17 es muy bueno Yo creo que este baby ha venido un poco mal momento, ¿eh? Buildearme defensivo creo que no es mala idea Sé que lo estás haciendo ahora mismo Fijo Se nota el daño a Saiyan, ¿eh? Un poco de pendiente de estrellas Habría que meterle daño No tiene daño puro No tiene daño puro Hay que meter verdes Tenía que probar esto Ya ha funcionado Uf, esta ulti va a pegar Ha dejado el equipo 1 de vida 17, sigue siendo un Bichazo Claro, y si yo ahora Hago así Este tío está fuera O sea, es decir Sí, el gaucho del baby Es el mismo que el del Goku, el del Nameku Cuando hace la ulti con el gaucho completo Takitaki rumba Me quedé medio fuelle Ah, pero el hijo puta este Caro El cabrón, el 17 Jode mucho al baby Ya, tiene verde Vamos, que si tiene verde Ahora es el siguiente Entra que... Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha 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 Habría que ver contra Goku, Bardock y el Ultra Instinto Que guapo el cover A ver Esto quiero probar yo A que reciba daño Echa un tropeo Y fuera Le faltan cositas en el kit A este tío un zombie le habría venido increíble Un indestructible para volverlo más rotete Ya que le pones un gauch De recibir daño Y no es mega defensivo Hay incongruencias en el kit Mucho ha hecho el 17 Baby habría sido el personaje Perfecto Para Para meter el indestructible Lo que pasa es verdad Que estaría muy tocho Pero que le den por culo Son family está potente Tal vez lo estamos enfocando mal En que vaya solo a daño Pero es que Hay incongru... Sigo, digo, o sea Repito Veo incongruencias Veo incongruencias en que Si le metes un gauch De recibir golpes Métele defensa Reducción de daño ¿Sabes? O números de defensa O métele indestructible O métele un zombie a lo 17 ¿Sabes? Si... ¿Sabes? No puedes meterle un gauch De defensa De recibir golpes Y que... Y que no defienda Ay, que lento Hola O sea, pira Están así tontos Y no a lo loco Rellenar su gauch Es que estoy viendo Más utility Que personaje hacer daño Wow ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vale Es que ni me han rellenado Gauch Ni pierdo personaje ni nada porque este equipo Carece de sentido alguno Quería ver la pose del Rising Vale Ahí se ha notado el daño en el Rising Le ha quitado toda la vida Vale, 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 vale Estoy haciendo una pequeña idea pero es complicado Ubicar a este personaje Se venía ahora lo tocho Qué pena Se venía ahora lo tocho, tío Digo, le hago un par de cartas Y le meto la Ulti Neutro a 17 o a Gohan Y están fuera Es donde estoy empezando a ubicar al personaje Creo que el Baby es el Utility De Puente Para GT Para GT Para Powerful Para Regen Es decir, es un personaje que tiene su movida De Puedes hacer cover con él Puede aguantar algunos golpes si no son rojos Cuando tiene el Gauch Los rellenos están muy bien, la verde está muy bien La Main Que es neutro Con la Ulti Puedes hacerlo con el Gauch O sea, tiene esas mecánicas Que están muy potentes Pero no es un personaje De jugar a lo mono Como el Gohan Como el 17 No es ese tipo de personaje O sea, si queréis No es el Main Pegador No es el Pegador Principal del Equipo Pero si te ves un poco entre la espada y la pared De recibir combo Baby puede aguantar la movida ¿Sabes? Pero por ejemplo El Main Pegador Sigue siendo 17 Que odio que me pase eso Hijo de puta Me estás tirando de conexión Ya A ver si el daño a Saiyan está muy bien Y ahora que estás a contra Cambias 17 Que haga las movidas Que 17 hace Hasta que traigas al Baby Ay, podría haber tirado ahí Y ahora él No tiene Vanis Y ahora al tener el Gauch Pero he cambiado Tendría que haber tirado Quiero Ver el potencial Del tío Uy, que está jugando A la loca A Saiyan le pega rico ¿Eh? A Saiyan le pega rico Eño Vamos a popear Main Hijo de ti Me están acertando Todas las razones He hecho taps He hecho fucking taps Vale A ver si aquí en vez de bra Fuese Kid Goku Se puede aguantar O sea Es un poco pegamento Es un personaje de estos Pegamento ¿Sabes? Wow Vale, quiero comprobar Quiero comprobar Millón con tres A ver el daño Es que es un androide Y a contracolor ¿Sabes? Exacto Es que no hace nada Tienes que Sí, sí, sí Es más difícil De que lo ¡Hostia! No me esperaba eso Sí, sí No es un personaje De ir porque sí A lo loco Hay que ir con mucha cabeza Con este personaje Ya le he ubicado Hay 17 quita buffos Es que son todas esas movidas Tío Sí, sí, sí Sí, sí Qué mal Especa atrás Y esto es el LF ¿No? No puedes ir a lo loco Con él Como con 17 Y el mayor Counter de Baby Es un androide rojo Así que no tienes Buffos extra Contra él Como Como si fuese Saiyan Es Es utility Es que encima Es Last Man Standing Pero no lo he podido Probar yo mucho Es complicado Es como que está Por todos lados Hay que hacer algo Con esos críticos Hay que aprovecharlos De alguna manera Hay que hacer algo Es que no me tocan Es que no me tocan No, es que 17 17 17 es su gran perdición Para que Baby Tenga Más margen De batalla Tienen que traer Un azul potente Aún existiendo Gohan Pues esta combinación No está mal Mejor que fuese morado Ya Pero los equipos En los que está Se necesitaba amarillo Claro Claro Es que Ese es el problema Que todo es Super 17 Me ha pillado Es que demorado Solo Bra Y el Hellfighter Al tejido Descarnos Está bailando Pues esta bringing bien Por cada 12 Se necesita Descartando El armado Tío, que pasen esas cosas Por no poder hilar combo Que no me quedaba otra Si hay Super 17 en pelea, Baby lo va a pasar chunguillo, eh Si no, es verdad que es algo más viable Pero quiero alguna pelea que no esté este man Y esto es LF Joder, tío, no consigo ver el LF Es que es esto lo que te encuentras Y ese es el mayor problema de Baby Hasta que no cambie el... Este color Y para cuando cambie el color A no ser que el personaje que venga en esta celebración Sea un azul increíblemente potente Esto no va a cambiar Claro, ninguno de sus equipos necesitaba a otro 17, ¿no? Cuando, cuanto antes os hagáis la idea De que este Baby no es el main pegador Antes entenderéis su hueco Yo creo, ¿eh? Yo creo, vamos, es que no le veo en otro lugar Literalmente, mira, como lo ve Es el puente Baby es el puente entre estos personajes Sus movidas y todo eso Lo puedo probar defensivo, ¿eh? ¿Cambiar en lava? Pero el pegador Es 17 ¿Esto es un bot? No, un bot no Tiene Blast Armor Eso puede ayudar a... A ver, mira, por ejemplo Ah, bueno, pues nada Es que no hace nada el man No es que si no hace nada El culero Ya me ha quitado la puta bola de dragón Vea si 17 quita recuperación de vida y todo Es que es muy completo el cabrón ¿Qué haces? Y es que no tengo el Gauch Es el S-Union S-Utility 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 Es que quererle por lo que es S-Utility Eso está muy bien Hay que decirlo ¿Qué cojones? Ah, venga Cómo campea el cabrón No sale con el LF Sí, claro Ahí está Ha hecho doble verde táctica Gogeta Ultra ¿En serio vais a pensar llevar a Gogeta Ultra Existiendo ahora el Baby Ultra Instinto Ultra y tal? ¿Un banner con un Ultra De hace año y pico? Sí Sí, la verdad es que estoy un poco descolocado Con el... Con el Baby Es que no tiene... Es que muchas cosas no tienen sentido Personaje de Strike Sin defensa, reducción o etcétera Pero que tiene un Gauch De recibir golpes Nah, dos rojos No, no se puede Quieres que reciba golpes Pero no tiene defensa No tiene zombie No tiene indestructible Y que rojo es muy tocho Y el Laje Los Lajes Tampoco un poco ñe Tienes tu queja con el... ¿Tienes tu queja con el 17 o el Gohan? Joder, tío Si es que no tienen otras cosas Es que es aburrido Pelear contra este equipo, tío Es que mira lo que recibe Es... Intolerable Yo creo... Que hay que traer a... Rigen Dos veces le he dado Dos veces le he curado Sí, es daño de... Es daño de... Personaje que hace daño Pero no tiene mecánicas De personaje de daño O... Algunas sí Pero... Es que está por todos lados Está por todos lados Pues ahora necesitaría el... El neutro El neutro me vendría... Que no sabéis cómo Vamos a quitarle vainas Vale, este se va a transformar ya Todo por no transformarlo Wow Esto mata Que no se puede con él Tendría que haber suicidado al... Al Goku Yes Vale Voy a... Voy a cambiar la mentalidad Voy a intentar Al menos una partidita Para ver hasta dónde llega él En cuanto a personaje de daño Que quede el último Vale No, el meta no le ayuda para nada Eso... Eso lo tenemos seguro No le veo... No le veo... Mal personaje Es decir No le falta Sino que creo que está por todos lados Y tienes que elegir Tú un camino con el personaje Y no es... No es fácil Voy a intentar dejarle como Last Man Standing A ver qué pasa Y nos vamos al troncos Y no, si le metemos Zenkai Bench Ya sabemos que de aquí es para arriba Pero aquí estamos en bruto Seis estrellas sin Zenkai Bench Y luego de lo que estáis viendo Para arriba Tengo que leer Depende en qué tops juegues ¿Por qué ha tardado tanto? Exacto ¿Por qué ha tardado tanto, loco? Bueno, y me ha leído esto como un deslizamiento ¿Sabes? ¿Por qué ha tardado tanto? Que cabrón ¡Ahora! ¡Face! ¡Face! ¡Por qué ha tardado tanto! ¡Face! ¡Suscríbete! No me gusta nada el color secundario Buah, el Zenki Bench, como se nota El Obscure, toca pelotero Tal vez no estoy aprovechando la duda que puede generar el que tú hagas contacto con tus azules Que puedas tener el counter y todo eso A lo mejor debería ir más directo con el Baby Ahora lo verás Es que me la estoy sacando con esta partida Vale, que 17 me los mate a todos ¿O no? Claro, claro Gracias por ver el video